Lo hizo el Choropalda. Partieron. Por el centro Macho Alfa en la delantera Tata Matías por los palos al primer lugar. Segundo Macho Alfa. El tercero para Argentino Ledesma. Cuarto lugar por fuera al bucanero. Quinto y último el Choropalda. Macho Alfa sacó ventajas de un cuerpo sobre Tata Matías. Y sigue aumentando cuerpo. Segundo Tata Matías. Girando la curva el tercero Argentino Ledesma. Cuarto el bucanero. Quinto y último el Choropalda al entrar a tierra. Derecha Macho Alfa sigue en la delantera. Segundo a tres cuerpos Tata Matías. Tercero igual de instancia Argentino Ledesma. En el cuarto el bucanero. Quinto y último el Choropalda. Último 200 del premio con falón. A corta distancia Tata Matías por los palos. A pescueso del puntero ahora a cabeza igualó Tata Matías. A 100 metros del disco Tata Matías sacando ventajas. Atropella Argentino Ledesma conjuntamente con el bucanero Tata Matías. Tata Matías mantiene el primer lugar. Segundo Macho Alfa y gana Tata Matías. Segundo Macho Alfa al tercero Argentino Ledesma. Cuarto el bucanero. Quinto y último el Choropalda. Ahí estuvo señores. La sexta carrera se queda con la victoria Tata Matías número uno. Con la conducción de Carlos Fernández. Respondiendo al favoritismo de un peso con 70 centavos. Quintos". El Choropalda.